¡Qué ganas de ir al colegio! Para ver a la profesora Ami Reencontrarme con mi amiga Nala ¡Cuánto la he echado de menos! Y para ver a Max ¡Ay, qué guapo! Y para ver a Stacy ¡Qué pereza! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha Y esto es... ¡Aprepárate! ¡Mmm, a mí! ¡Aprepárate! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aprepárate! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ya está! ¡Vámonos al colegio! ¡Un momento! ¿Qué pasa? No, no, no. El colegio está cerrado por el coronavirus durante cuatro meses. ¿Cómo? ¡Hola, perritos! ¿Empezamos las clases a distancia? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡No! ¡No me gusta nada hacer deberes! ¡No sirven para nada! ¡Pues no los pienso hacer! ¡Bueno! ¿Cómo que no vas a hacer los deberes? ¡Venga! ¡Ahora mismo a hacerlos! ¡Mira lo que hago con los deberes! ¡No! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar! Bueno, ahora que ya no tengo deberes... ¡A jugar! ¡Pero qué pasa! ¿Dónde está? ¿Adivina la palabra? ¡O te quedo sin nada! ¡¿Cómo?! ¡Joder! ¡Pelota! 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 ¡A jugar! ¡Guau! ¡Oh! ¡Un bote de chuches enterito para mí! ¡Sí! ¿Otra vez? Adivina la palabra, o te quedo sin nada ¡Uy! ¡Esta parece un poco más difícil! Bueno, da igual, me la juego ¡Brombo! ¡Increíble! ¡No! ¡Mi bote de chuches ha desaparecido para siempre! ¡Papi! ¡Me das unas chuches! ¡Las mías han desaparecido! ¿Papi? ¿Papi? ¡Papi! ¡Oh, no! Adivina la palabra, o te quedo sin nada ¡Esta vez no puedo fallar! ¡Ju! Ahora entiendo por qué es tan importante estudiar y hacer los deberes ¡Piensa, Dasha! ¡Piensa! ¡Ya sé! ¡La palabra es... ¡Papi! ¿Eh? ¡Correcto! ¿Has visto, Dasha? ¡Hacer los deberes no es tan malo, eh? ¡Hopi! ¡Oh!